Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la segunda parte del Banco de Preguntas. Estas son preguntas que han venido en exámenes de años pasados, preguntas que vinieron en los dos exámenes que yo hice, preguntas que vinieron en exámenes que hicieron mis amigos. Obviamente no viene como el examen como tal, pero si vienen algunas preguntas, vienen preguntas de cursos a los que fui y vienen preguntas de varios sitios. Entonces, ¿qué otra cosa también iba a decir? Ah, y por supuesto, vienen preguntas de mi guía preciosísima de literatura que con esa basta y sobra para estudiar y tener los 10 aciertos del examen. Y así, entonces vamos a empezar en lo que se encarga de esta compu. Te voy a hacer unas recomendaciones y es que tengas como un cuaderno especial para ir anotando estos bancos de preguntas que te estoy dictando. Son como unas 800, 900, creo que hasta como me preguntan algo así, pero... voy a emitir algunas, que algunas están como raras, pero este... o no sé, si quisieras que te dictara esas raras, pues igual te las puedo dictar y me lo dejas en los comentarios para este... pues para que yo también sepa, ¿no? Entonces... pues ya cargo la página y ¿qué más? Ah, bueno, te decía, que tengas como un cuaderno que sea específico para anotar los bancos de preguntas y por ejemplo, cuando hagas exámenes muestra... ¿qué pasó, mi amor? Cuando hagas exámenes muestra y tengas preguntas pues con errores, anota la pregunta donde fallaste con su respectiva respuesta y aunque todavía no te sepas como el tema en específico, sí ve... ve repasándola y así porque te va a ayudar mucho y como que vas a comprender mejor ya cuando tengas el... pues ya cuando aprendas el tema, ¿no? Entonces ahora sí, ya casi ya... ahí va, ahí va esta página... es que se tarda... es que como tengo ochenta mil correos, la pierdo siempre listo, ya encontré el... ay, es que son como tantísimas páginas que se... carga muy raro, entonces ahora sí vamos a empezar y vas a anotar esto, o sea, te recomiendo también que tengas como una... una... ¿cómo se llama? un color, no sé, una tinta negra para anotar la respuesta y otro color diferente para anotar la... las... las... bueno, una para anotar la pregunta y otra para anotar la respuesta yo lo que hacía era que tenía un... o sea, con color negro, pluma negra, o sea, escribía la pregunta y con pluma azul, pero no azul pastel, sino azul fuerte, escribía la respuesta, entonces... eh... bueno, te voy a empezar a dictar mitosis es... dos puntos seguidos... proceso por el cual una célula madre se divide en dos células hijas células va con C y acento en la E siguiente ¿por qué es importante la reproducción celular? ok, y la respuesta es para que los seres vivos se encuentren en un balance funcional siguiente siguiente, el proceso embrionario se divide en dos puntos seguidos, la respuesta es segmentación, gastrulación y diferenciación siguiente pregunta ¿qué etapa es la que se implanta en la cavidad uterina? respuesta, blástula siguiente, la reproducción por bipartición se da en organismos procariontes ok, o sea, lo puedes... también lo vas a encontrar como procariotes, que por cierto, ya estoy redactando la guía de biología que va a estar muy buena obviamente igual que la de literatura y así, pero bueno, o sea, ese no es el punto, el punto es que eh... procariontes, o sea, esa palabra la puedes encontrar como procariote, procariótico procariota, procarionta, procariótica y así, pero es lo mismo, ok entonces, procariontes siguiente pregunta ¿qué es la genética? y la respuesta es rama de la biología que estudia los genes y los mecanismos de transmisión siguiente ¿cómo se le denomina el proceso por el cual los cromosomas intercambian material genético? respuesta entrecruzamiento va con Z, ok siguiente a un organismo que posee alelos distintos para un mismo carácter se le denomina y la respuesta es heterocigoto lleva H al inicio y va con C, ok heterocigoto siguiente ¿cuáles son las dos principales teorías sobre el origen de la vida? y la respuesta es teoría de Oparin y Hilden o sea, Oparin se describe pues normal O-P-A-R-I-N y le pones un guión y luego pones H mayúscula A-L-D-A-N-E Oparin y Hilden y teoría endosimbiótica seriada y la teoría endosimbiótica seriada fue propuesta por Lynn Margulis en los textos luego se encuentran como Margulis y pues suena como masculino pero no, o sea, en realidad Lynn Margulis fue una científica pero no sé no sé por qué no la ponen así como tal como Lynn Margulis pero bueno, en fin pues nada más quería decirles que Lynn Margulis fue una científica mujer obviamente entonces continuamos continuamos, continuamos ¿a quién se deben las teorías actuales sobre el origen de la vida a partir de la materia inerte? y la respuesta es Oparin y Hilden siguiente la existencia de seres vivos muy diferentes en territorios que se separaron hace millones de años es una prueba evolutiva dos puntos y seguido biogeográfica siguiente pregunta el conjunto de biomas forman una dos puntos y seguido biosfera con acento en la O siguiente ¿cómo se le conocen los miembros de una especie que habitan en un ecosistema? la respuesta es población son los últimos de la cadena trófica respuesta descomponedores siguiente ¿cuál es el nombre de la sustancia formada por un solo componente químico? sustancia pura siguiente el disolvente de una solución siempre es respuesta el que se encuentra en mayor proporción ahora esta pregunta está muy bonita y sí te voy a dictar con punto y coma y todo eso porque es muy larga dije respuesta es pregunta este vas a ver si es una de interrogación y pones ¿quién? con acento en la I obviamente ingiere más alcohol dos puntos y seguido la persona A coma que bebe una cerveza cuyo volumen es de 355 mililitros y su porcentaje de alcohol en volumen es de 5.3% coma o la persona B coma que bebe una copa de ron cuyo volumen es de 35 mililitros y su concentración de alcohol es de 39% en volumen y la respuesta correcta es la persona B aquí no me gusta explicar con los bancos de preguntas porque tienen que ir como muy rápido pero aquí sí te voy a explicar que no necesitas hacer ninguna operación nada más que veas bien simplemente elimina los mililitros o sea los mililitros la verdad es que no importa porque aquí nada más nos está preguntando que quién ingiere más alcohol no nos está pidiendo quién ingiere más agua o más o sea no nada más nos dicen alcohol entonces la persona A bebe 5.3% y la persona B bebe 39% entonces sabes la diferencia es muchísima entonces evidentemente la persona B bebe más alcohol y pues ya por eso es la respuesta ahora siguiente pregunta si un elemento neutro tiene un número atómico de 25 y una masa atómica de 55 ¿cuántos protones, electrones y neutrones tiene? la respuesta es 25 protones coma 25 electrones y 30 neutrones siguiente los isotopos son elementos que tienen el mismo número atómico pero diferente dos puntos seguido número de neutrones siguiente ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? verdaderas respecto al átomo de Dalton y la respuesta es ¿son iguales en número? son iguales en un elemento perdón es la partícula fundamental de la materia siguiente si un electrón salta de nivel N3 al nivel N5 en el modelo atómico de Bohr respuesta correcta el átomo absorbe energía siguiente pregunta ¿qué le tiene que pasar a un elemento que tiene configuración electrónica 1S2 2S2 2P4 para que se parezca a un gas noble? y la respuesta es y la respuesta es agregarle dos electrones en el orbital 2P siguiente dos electrones se encuentran girando en su mismo orbital coma esto se debe a que dos puntos y seguido tienen espines diferentes siguiente ¿cuál es la característica que debe tener un metal para que sea considerado un buen conductor de electricidad? respuesta presentar mínima resistividad siguiente pregunta ordena de forma creciente dada su electronegatividad los siguientes elementos entonces los elementos son bueno a ver vamos a ponernos porque hay un curso bueno al cual quiero asistir pero bueno este continuamos espérame un segundo un segundo bueno ya ¿qué dice? elementos sodio coma flúor coma magnesio coma bromo y la respuesta es sodio coma magnesio coma bromo coma flúor y ya siguiente pregunta ¿en qué año se fundó el congreso de Viena? Viena con V mayúscula y la respuesta es 1815 siguiente ¿en qué año se reinstauró la constitución de Cádiz? respuesta 1820 siguiente pregunta la consolidación del socialismo es un reflejo de la organización y movimiento de las agrupaciones obreras siguiente ¿cuál fue uno de los logros que alcanzaron los liberales ingleses al aumentar su presencia en el parlamento? respuesta abolición de la esclavitud abolición va con B de bucal siguiente ¿quién fue Clemente Metternich? Metternich va con M mayúscula E doble T E R N y CH y Clemente Metternich fue exponente y líder de la política conservadora siguiente pregunta durante la revolución industrial ¿qué necesidad obligó a los países más competitivos a entrar en una nueva etapa de colonialismo? la respuesta es búsqueda de materias primas siguiente ¿cuál fue el resultado de la rivalidad entre las potencias que generaron competitividad económica científica y tecnológica? respuesta a nuevos colonialismos siguiente pregunta ¿en qué año se desarrolló la guerra astro-prusiana 1866? siguiente pregunta ¿qué posibilitó el surgimiento de las nacientes repúblicas el fortalecimiento de la burguesía y la revolución industrial? respuesta a crecimiento económico siguiente pregunta ¿las principales naciones involucradas en la competencia y desarrollo del siglo XIX fueron Inglaterra Bélgica Francia Holanda y Estados Unidos? siguiente pregunta ¿qué se buscaba en la competencia ¿qué se buscaba con la competencia en el desarrollo científico y tecnológico entre las potencias como durante el periodo que predominó el pensamiento positivista? respuesta a ventajas competitivas siguiente pregunta durante la guerra itálico guión turca coma la siguiente pregunta es durante la guerra itálico guión turca coma ¿qué país no dejó pasar la oportunidad y se hizo del control de algunos territorios de la península de los Balcanes Balcanes va con B de Bucal ok y la respuesta es Austria con A mayúsculo siguiente ¿por qué la península de los Balcanes era de gran interés para Rusia durante la primera guerra mundial? la respuesta para controlar su salida al mar mediterráneo siguiente ¿qué país incluía la triplentente? y la respuesta es Inglaterra Francia y Rusia ok tres países y ya finalmente por hoy la última pregunta es a través de este estrecho coma Rusia podía controlar la salida del mar mediterráneo del mar mediterráneo dos puntos y seguido el estrecho de Bósforo se me fue y la siguiente pregunta es durante la guerra itálico guión turca coma qué país no dejó pasar la oportunidad y se hizo del control de algunos territorios de la península de los Balcanes Balcanes vacunde de boca ok y la respuesta es Austria siguiente pregunta ¿por qué la península de los Balcanes era de gran interés para Rusia durante la primera guerra mundial y la respuesta es para controlar su salida al mar mediterráneo siguiente ¿qué país incluía la triple entente? respuesta Inglaterra Francia y Rusia tres países ok por eso triple y ya finalmente por hoy la siguiente pregunta es a través de este estrecho coma Rusia podía controlar la salida al mar mediterráneo mediterráneo lleva asiento en la y es el estrecho de bósforo con B de boca acento en la primera y listo es esto por hoy recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando suba el próximo video de pues de la continuación de la guía porque pues ya sabes que son miles de preguntas bueno no es guía es un banco de preguntas o sea pero son muchísimas entonces voy a estar subiéndolos y así para que te prepares para el examen y ya te veo en la en el primer video de esto para que tengas el apunte completario así ok te lo voy a dejar aquí en la caja de descripción y la en la en la pantalla final y en un comentario para que veas a checarlo y y Gracias por ver el video.